Se viene por Canal 9 la segunda temporada de Reyes de la Cocina. Hola, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, agradecimiento a la gente de Canal 9 que nuevamente nos abre las puertas, ¿no es cierto?, en este emprendimiento, en este proyecto, que este año vamos con recetas, vamos los dos con recetas, si bien el año pasado fue un desafío, este año haciendo el aguante al mundial, que se vienen muchas cosas lindas aparte de esto, ¿no? Vamos a hacer recetas fáciles, ¿no es cierto?, como siempre. Vamos a salir los sábados 20, 30 horas, porque en el 9 obviamente, el mejor canal, y vamos a dar unos tips facilísimos de cómo hacer platos, siempre apuntamos a eso, ¿viste?, a lo que se puede conseguir fácil en la zona, a cocinar con productos de la región, apuntamos mucho a eso y tenemos buenos amigos también que fabrican, por decirte, miel, cerveza, todo artesanal, lo incluimos también en el proyecto y mostramos cómo cocinar con esos productos que son justamente acá de la región. ¿Qué rol cumple la creatividad en la cocina? Muy importante, así que nosotros fuimos analizando, vamos mirando qué producto utilizar y de acuerdo a eso vamos viendo todas las guarniciones, con qué complementarlo, algo creativo, algo lindo. Tenemos este año también la Bienal, así que vos viste que lo que es culinario es un arte, es un arte cocinar, así que también vamos a ir incluyendo dentro de las recetas cómo presentar los platos para que queden como un restaurante, así que algo asombroso. Estamos ya empezando con todo lo que es carne, tenemos ponerle peseto, lomo, va a haber pescado, queremos entrar a lo que es urubí, dorado, tenemos pacú en la provincia, tenemos cerdo, así que vamos a abarcar todo. El lunes arranca la hinchada, el 9, me imagino que algo van a cocinar para nosotros. Sí, totalmente, vamos a estar ahí prendidos, vamos a estar apoyando, haciendo el aguante, desde nuestro lado, no es cierto, en nuestro lugar que es la cocina. Así que vamos a estar cocinando ahí en vivo para los chicos en el piso, alentando a la hinchada, no es cierto, que todos los años, no es cierto, es sorprendente cómo se engancha la gente, cómo se prende y es otra cosa, es algo divertido, algo movido, está muy bueno, la verdad que contentísimo. Mirá que son de buen comer, eh. Sí, ya sabemos, ya nos pasaron la lista de 10, pero trae para 20, me dijeron, viste, así que sábados 20, 30 horas por Canal 9.